El personaje de Yaokiu está muy cerca de su salida y por eso mismo el día de hoy vamos a comentar lo que sería tanto su guía de pre-farmeo como su pre-wild. Hola, yo soy Rado y el día de hoy vamos a comentar toda la guía de pre-farmeo completa y la pre-wild definitiva del personaje de Yaokiu. Ahora que estamos por Honkai Star Rail en nuestro querido Expreso Astral, para comenzar ya sabéis que a mí este tipo de vídeos me gusta siempre separarlo en dos partes. La primera parte donde comentaremos toda la guía de pre-farmeo para conseguir todos sus materiales para ascenderlo a nivel máximo, subir sus rastros, subir sus niveles y todo lo demás. Y una vez comentado todo esto pasaremos a hablar sobre su pre-wild. Por pantalla ya estaréis viendo lo que serían todos los materiales completos para pre-farmear al personaje de Yaokiu, donde ya estamos viendo que para ascenderlo a nivel 80 necesitaríamos estos 65 corazones morados, los cuales los podemos ir pre-farmeando perfectamente. Necesitaremos unos cuantos materiales, los cuales ya sabéis que los obtenemos en lo que sería Universo Simulado, con misiones diarias y con las investigaciones donde mandamos a nuestros personajes diariamente a recolectar este tipo de materiales. 887.000 créditos, en este caso siempre son 887.000 créditos para subir un personaje 5 estrellas a nivel máximo. Y por último aproximadamente 290 libros épicos o lo que sería lo mismo 1160 libros azules. Para el tema de los rastros, en este caso necesitaremos 12 materiales del boss semanal de Fantilia, que ya sabéis que lo tenemos desde hace bastantes versiones. En este caso necesitaremos bastantes más materiales de las investigaciones que hemos comentado anteriormente. Luego necesitamos lógicamente los materiales específicos de los rastros de Nigilidad de Colonia Penal, que en este caso son estos fantasmitas de color verde, donde necesitamos 139 épicos para todos sus rastros a nivel máximo, 69 materiales azules y 18 materiales verdes. Por otro lado, en este caso necesitaremos 3 millones de créditos para subir todos estos rastros a nivel máximo y 8 relojes del destino, que ya sabéis que los conseguimos tanto en el pase de batalla, como en eventos, como en la misión Trazacaminos, cuando van desbloqueando nueva. Ahora que hemos comentado la guía de pre-farmeo, antes de comentar lo que sería la pre-build del personaje de Yaokiu, si te está gustando el vídeo puedes dejar un pedazo de like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba uno de estos vídeos. Aprovecho para recordarte que abajo en la descripción tienes el link a todas mis redes sociales, el link a la plataforma morada, donde estamos haciendo directo todas las tardes a partir de las 6 y los fines de semana a partir de las 4, todo el horario español. Aprovecho también para recordarte que tienes el link a la comunidad de Discord, donde sabéis tanto en los vídeos, los directos, tenéis todas las builds de los personajes de Honkai Star Rail, tal y como pasaréis a ver la guía de Yaokiu. Y ya por último, os recuerdo que en la plataforma morada estamos haciendo muchísimos sorteos para vosotros, para todos los viewers que estáis por la plataforma morada, que ya sabéis que estamos haciendo muchísimos directos, tanto de Honkai Star Rail, Genshin Impact, Cellless Zone Zero y también estamos haciendo muchísimo Variety en la plataforma morada. Ahora sí que sí, una vez comentado todo esto, por pantalla ya estaréis viendo la guía que yo preparo personalmente para todos y cada uno de los personajes de Honkai Star Rail. En este caso estamos viendo lo que sería la pre-build del personaje de Yaokiu. Yo os voy a ir adelantando que todo lo que está puesto en esta pre-build está todo muy condensado, está todo muy resumido, porque para Yaokiu ya os voy comentando que para lo que sería la guía definitiva, realmente tiene 3 builds posibles. La primera sería una build enfocada a debuffer para posicionarlo al lado de Acheron. Tendríamos como segunda build la posibilidad de jugarlo en un equipo Dotter, donde nos enfocaremos más en ese daño de Dots. Y por último tendríamos una tercera guía, que en este caso sería para tenerlo como debuffer genérico, como digamos una pela, un personaje un poquito más versátil que no solamente entra en el equipo de Acheron, sino que podría entrar en cualquier mecánica de equipo y nos serviría como un debuffer general. Yo os voy diciendo pues eso, que aquí está todo un poquito resumido todo conjuntamente. Os digo que no os va a seguir 100% en la imagen, sino más bien en lo que yo os voy a ir comentando para buildearlo de una forma correcta y óptima para dependiendo vuestra forma de jugarlo. Para comenzar ya estamos viendo que el personaje de Yaokiu, ya sabemos, personaje Nigelida, fuego 5 estrellas, donde bajo mi punto de vista la prioridad a la hora de subir sus rastros, os he puesto definitiva, habilidad, talento y básico, que esto luego dependiendo de cada tipo de build seguramente vaya variando, pero bueno, el resumen sería que tanto la definitiva como la habilidad son muy buenas y luego si quisiéramos también jugarlo en lo que sería Doter, el talento es muy bueno porque es con el que hacemos al final el daño. Para comentar el tema de los conos de luz, la verdad que tenemos muchísimas opciones para el personaje dependiendo de su build, yo os voy diciendo que, digamos, en términos generales los mejores conos de luz serían el suyo propio, sería como su mejor con insignia indiscutiblemente, yo os voy diciendo que para la mecánica de Hacheron no es indispensable, este cono la verdad que no es obligatorio para el personaje, sí que está recomendado, pero no es obligatorio, con lo cual pues aquí ya cada uno que decida si sacar entre dupes o cono de luz, que esto también lo comentaremos en la guía definitiva, un cono de luz muy bueno para el personaje de Yaokiu es el de antes de que comience el tutorial, que es este cono free to play que nos regalaron de Silverwolf allá por la 1.1 que nos regalaron de Evento, luego si lo quisiéramos jugar en Pure Fiction para, ya sabéis, mucho AOE, Sanación Solitaria sería un cono muy pero que muy bueno y en caso de no tener ninguna de estas tres opciones disponibles, Determinación Reluciente, Visión de Presa y el cono promocional de Weld, la verdad que son tres conos muy interesantes para el personaje de Yaokiu. En el tema de los sets de artefactos, os voy a comentar que principalmente en este vídeo me he enfocado en lo que sería la mecánica de Achenon, donde la mejor opción sería dos piezas de buceadora de pionera del agua muerta para beneficiarnos de esos debufos y dos piezas de mensajero del espacio hackeado porque ya veréis que necesitamos mucha velocidad con Yaokiu. En caso de ya tener mucha velocidad, buscaríamos cuatro piezas de buceadora de pionera de aguas muertas. Y luego, por otro lado, si lo quisiéramos jugar en la mecánica de Dots, en este caso buscaríamos dos piezas de prisionero aislado con dos piezas de mensajero y al igual, si tuviéramos mucha velocidad, pues en vez de dos piezas de prisionero, buscaríamos las cuatro piezas de prisionero aislado. Para el tema de los sets de ornamentos, en este caso tenemos varias opciones. En el tema de querer jugarlo en Acheron, la mejor opción sería Bonwak, Elvivaz o Glamoth. Glamoth tendríamos esas dos opciones y al querer usarlo en lo que sería el equipo de Doter, buscaríamos pues Entidad Comercial Pangaláctica o también buscaríamos Glamoth, dependiendo un poquito de los subestats que tuviera el personaje. Para el tema de las estadísticas de estos artefactos y de estos ornamentos, buscaremos siempre, independientemente de cómo lo quisiéramos jugar en la mecánica de equipo, en el pecho buscaríamos el acierto de efecto, porque si recordáis tenía un rastro de ascensión que contra más acierto de efecto tuviera el personaje, más ataque tendría de por sí, con lo cual acierto de efecto es muy buena opción. Luego comentaremos cuánto se recomienda. Las botas sí o sí las vamos a buscar siempre de velocidad. El Orbe, según lo que están comentando, lo mejor sería daño de fuego, efecto de ruptura y ataque. El efecto de ruptura en teoría le beneficia más que el ataque, pero como no estoy 100% seguro, por ahora os comento que daño de fuego o ataque, donde el daño de fuego es lo mejor, y la cuerda, al ser un sub-DPS o al ser un debuffer dotter, buscaríamos la regeneración de energía. ¿Por qué no buscamos ataque? Porque él de por sí ya tiene mucho ataque, se gana mucho ataque con lo que sería el acierto de efecto, y más ataque no le terminaría de beneficiar demasiado. Aprovecharíamos mucho más la regeneración de energía para tirar antes la definitiva. Y luego en el tema de las subestadísticas, buscaríamos acierto de efecto como lo más primordial, buscaríamos velocidad, y luego por último, pues el ataque, la vida y la defensa porcentual. En el tema de estadísticas recomendadas, tal y como estaréis viendo también por pantalla, buscaríamos aproximadamente, os he puesto más de 3000 de ataque, porque al final saca mucho de por sí. Intentaríamos llegar a los breakpoints de 140 puntos de velocidad o 160, donde 160 es su mejor opción, pero es muy complicado llegar a tanta velocidad sin buenos subestats, que bueno que, pues si lo lleváis farmeando hace tiempo, quizás ya lo tenéis. El tema del acierto de efecto, aquí depende un poco de si tenéis o no el cono promocional. Si no tenemos el cono promocional, 140% de acierto de efecto ya estaría muy pero que muy bien, y en caso de tener su cono promocional, buscaríamos 180% de acierto de efecto. Ya por último, en sinergias, este personaje tiene muchísimos, donde las mejores de ellas serían Acheron, Black Swan, Kafka, para el equipo Dota, lógicamente, luego Bronia y Sparkle, para jugarlo con, por ejemplo, una Acheron E2, una Pela como compañera suya también sería muy pero que muy bueno, y luego como supports defensivos, creo que las mejores opciones serían tanto Aventurine como Galaguer. La verdad que no tengo mucho más que comentar sobre el personaje de Yaoquiu, si te gustó el vídeo puedes dejar un pedazo de like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube notifique cada vez que suba uno de estos vídeos, dejadme abajo en los comentarios cómo tenéis pensado jugar a Yaoquiu, y si tenéis pensado o no sacarlo, que ya sabéis que me encanta leeros por los comentarios. Ya por último, recuerdo que abajo en la descripción tenéis el link a todas mis redes sociales, el link a la plataforma Morada y el link a la comunidad de Discord, y yo sin más me despido por aquí, no sin antes desearte que tengas un pedazo de día, y que nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Adiós, adiós, 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 ¡Gracias!